de mucha ayuda, Manuel. Entonces. Dentro del proceso de investigación, una parte muy importante del proceso de investigación, evidentemente, la publicación. Hay una manera de recoger datos que hay en consulta, que eso evidentemente es lo que se llama unos modelos de recogida de datos que hay, de la observación, y después está evidentemente la publicación, que es un tema también importante. Y después nos hacemos otra pregunta, Lilo, lo que ha dicho Besaida, del tema de las publicaciones concretas. ¿Hay revistas especializadas del sector nuestro de naturopatía? Claro. Nosotros tenemos nuestras revistas en las cuales podemos ir y buscar y ampararnos de esos datos. Efectivamente, hay revistas. Sí, sí, hay revistas. Estaba por aquí pensando. Algunas de ellas que había puesto aquí al final. Algunas de ellas muy interesantes, están por aquí puestas. Por ejemplo, porque siempre que, aparte de la búsqueda de la publicación, porque una vez que buscamos mejor evidencia, hay que revisar un montón de revistas, de autores que han hecho, pero del sector, por ejemplo, y previamente de naturopatía, tampoco hay muchas. Quizás la más especializada sería esta, NDNR, una revista que hay un montón de publicaciones muy interesantes. esta, que es la revista oficial de la American Association, Naturopatía y Physician, también tiene investigaciones muy interesantes, incluso de un solo caso que se llama, porque hay revistas, revistas especializadas en un solo caso. Unanví y dice, estudios de un solo caso, unanví y lo publica, lo revisa, ¿no? Que hay un montón de revistas. Entonces, en el sector todavía especializadas como tal, no hay todavía revistas. Entonces hay que buscarlas en otro tipo de revistas o algunas que son tipo, como por ejemplo esta, ¿no? La EBC, la British America Complementaria Alternativa y Medicina. Bueno, hay publicaciones ahí, sí, pero ya empezamos otra vez con la nomenclatura, con la tazonomía, que si alternativo, que si está ahí, es un cacao que después no puedes aplicarlo en tu consulta, porque ahora te funciona. Perdona, ¿qué dice? Mira usted, me he tomado esto que he leído, esto y esto y a mí no se me ha quitado el cáncer del estómago. Es complicado, ¿no? O un neuroblastoma que te venga, mire usted, me he tomado esto y no se me ha quitado el tumor. Porque le he leído una revista, o he visto un vídeo que dice que la dieta cetogénica quita del cáncer. Pero, hombre, es el modelo conceptual, ¿no? Esto cura esto. Por lo tanto, en vez de esto, me tomo aquello. Alternativo significa en vez de esto. Entonces, revistas como esta, por ejemplo, otras también que hay, integrativas, es decir, revistas en el sector que ahí sí recogemos muchísimos datos. La única, diríamos, publicaciones que hay ahora mismo en idiomas españoles, la red de investigación naturopática, que estamos ahí traduciendo todo lo que podemos traducir. Pero revistas especializadas, esta es la más especializada que ahora mismo, de naturopatía. Que en inglés, no me acuerdo lo que significaba, naturopata doctor new review, algo así que significa eso, ¿no? Doctor new review. Efectivamente, más o menos. Y está muy interesante que va publicando. Esta, por ejemplo, por nuestros colegas americanos, nos hemos dicho, ya hay que cambiar el nombre por el American Journal Naturopathy. No le pongan Natural Medicina porque nos va a liar. Ya la persona sabe si es lo que tú haces es cambiar el value por la valeriana y hacen medicina natural. Y la naturopatía no es cambiar el value por la valeriana, que no. Entonces, también ahí tenemos lo que comentaba desde el principio de la nomenclatura y este es el órgano oficial portavoz de la American Association of Naturopathy Physicists. ¿Sí? Por cambio el nombre. Aquí en Europa hay una experiencia muy bonita que estamos desarrollando a través de nuestros colegas ingleses de la British Naturopathy Association. Ellos tienen un journal de naturopathy propio. Le llaman British Naturopathy Journal. Oye, mira, la terminología es importante porque lo que publiquemos ahí va directamente en consonancia con nuestro marco conceptual. Ya hemos hablado, vamos a fusionar en todo lo que estamos investigando nosotros con la British y una alemana que también hay un journal de Naturheilkunde, naturopatía en alemán. Estamos buscando un poco la red para que podamos publicar en revistas que vean TV con el marco conceptual de la naturopatía y no dispersarlo, por ejemplo, esta, la NCNM, Nacional Colegio Natural Medicina. Publicaciones donde hay muchas revisiones que también tienen hechas. Pues lo mismo, este también es interesante, la NDHalfat. Y he puesto también aquí otras que son, diríamos, un poquito donde hay referencias muy interesantes. Después hay algunas más también, alternativas, integrativas, bus, para las que quieran. Y se dispersa la investigación y después siempre, si lees estas revistas, casi siempre lo mismo. En vez de esto, toma usted esto. Y evidentemente eso no es ciencia, ¿no? Si lees la revista, yo recomiendo esta. Me preguntan, ¿por qué empezamos? Mira, empieza por esta. Entras ahí, viene por apartado, aparatos y sistemas, está muy bien. Y hay investigaciones muy interesantes. Referencias y estudios, como bien decía que comentaba antes, en tu consulta, cómo recoger datos, cómo estandarizar los datos a nivel estadístico también. Entonces, hay estudios interesantes y después las distintas universidades americanas y canadienses, todas tienen departamento de investigación, recogen datos, cómo funciona. O sea, que creo que ese es el camino y aquí en España que tenemos, pues la publicación se llama red de investigación naturopática punto EU y ahí que quiere poder publicar siguiendo unos estándares que te han puesto arriba. ¿Cómo publicar? Bien arriba, ¿cómo publicar aquí? Mira, para publicar hace falta esto. Incluso, hemos puesto también comentarios de libro por cargo de los naturópatas y se le ha ido un libro, sí, pues mándalo aquí a un comentario científico y lo publicamos. Entonces, animamos también a todos los grandes naturópatas de habla hispana y española a que en su consulta vean resultados, vean algo, aunque sea un solo caso, que nos lo manden y lo publicamos siguiendo unos estándares internacionales que también los hay de nomenclatura internacional para publicar revistas científicas, también lo hay, siguiendo los estándares estos de Vancouver y después la revisión por pares, así que todo un procedimiento muy interesante, pero evidentemente tenemos que publicar, porque no publicamos, me quedo con él, y me quedo yo y además que lo sé yo, bueno, publicalo también o manda un estudio, manda una referencia o manda algo, un comunicado, ¿no? Entonces nos enteramos de lo que has hecho, qué es lo que has visto, nuestro comentario de homeopatía y todas las técnicas que utilizamos, ¿no? Vamos a seguir un poquito más arriba y yo pasé un poco el hilo conductor, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Aquí estaban los tres elementos, ¿no? La investigación de lo que estamos aportando aquí en por aquí y después evidentemente los recursos disponibles, que aquí entra lo que comentabas, B6, de qué recursos disponemos en naturopatía en la consulta. Aparte, los recursos cognitivos, eso depende de la formación, de la formación, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar también, aparte de mi formación, estructura cognitiva y mi interés por aprender todos los días cuanto más mejor. Entonces, herramientas, por ejemplo, como las estadísticas, y a nivel estadístico es una herramienta interesante, ¿no? Que hay importantes evaluaciones, pruebas cuantitativas, pruebas cualitativas, como hace, por ejemplo, temas de ideología, ¿no? Desde fotos, vídeos, y después cuantitativa, analítica, antes, durante y después. Mire usted, el analítico que usted vino a consulta presentaba esto. Durante esto y al final de que usted ha hecho muy bien el programa, todo el tema que está otra vez en la analítica, que esta dice normal, digo, entonces, eso es un dato, una evidencia, pues escriba usted y ya está, punto. Eso es cuantitativo, lo cualitativo, pues he visto, esto está en la lengua, que le hice una foto, está de tal color que vino, y al mes, a los dos meses de hacer el programa, tal, 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 aquí está otra vez la lengua y ahora compara usted la diferencia entre una y otra. Es una evidencia científica, ¿sí? ¿No? ¿Está? Y como eso hay cosas que son herramientas que en principio dependen también de la estructura cognitiva del profesional o formación y de la herramienta que pueda tener en consulta, que hay herramientas muy interesantes, ¿no? De medidas, sobre todo, medidas cuantitativas y medidas cualitativas, porque aquello que no es asible, medible y ponderable, eso es la energía. Entonces, si no es medible, asible y ponderable, a nivel científico, yo recuerdo una vez en un congreso que llegó un señor que dijo que la naturopatía no se puede basar en la ciencia. ¿Nicoro te acuerdas que lo dijo? Me miró así y dice, aunque tú digas lo contrario, la naturopatía no se puede basar en la ciencia porque es la energía. Empezá con una historia impresionante. Digo, hombre, no, la energía es asible, medible y ponderable. Dice que es la energía, pues, es igual a m. puede ser cuadrado. Ya está. Cuantificado, porque los conceptos hay que sustantivizarlos para poder operar con ellos. Si tú el concepto no lo sustantivizas, no puedes operar con él, por lo tanto, no hay ciencia. Lo que hay es metafísica, filosofía y después de ahí puede degenerar por lo demás, al pensamiento mágico y eso, con mi respeto, que a mí me encanta, pero no es ciencia. Ciencia es aquello que se puede sustantivizar el concepto para después operar con él. Es decir, que sea asible, medible y ponderable. Y si no, no es ciencia. Es otro apartado muy interesante que a mí me encanta que es la metafísica, la filosofía y ahí debatimos lo que tú quieras, pero es una ciencia. Y entonces, las herramientas son fundamentales que podamos tener en consulta y ahí, bueno, pues formándonos cada día más las herramientas que tenemos aumentando, ¿no? Desde la observación y después el material y analítica, ¿verdad? Que lo hemos visto antes, durante y después y al final varía y dice, oye, va a mejorar un montón. Punto. Oye, la ecografía, ¿cómo está? Pues mira, disminuido. Ya está. Eso es cuantitativo, que sí. Y observable. Y si eso, vamos publicándolo o exponiéndolo en los congresos, que también los congresos son foros y en los foros valen la redundancia, vamos exponiendo todas estas investigaciones cuantitativas. Aquí está. El antes, el durante y el después. Recogida del acto. Aquí está. Le puse esto, esto, varí esto a los tres días, aquí está el cambio. Punto. Si no lo puede usted publicar, vaya usted a algún congreso, actividad o simponcio que organiza la organización colegial naturopática y lo pone esto allí para que sus pares lo revisen. Y no vale que recuerdo uno, Nicol, ¿te acuerdas de ese que dijo que había descubierto algo de las células? Y digo, bueno, por lo normal que venga a un congreso lo expongo y lo debatamos, ¿no? Qué fuerte una asociación de vecinos en una biblioteca es ponérselo a las mujeres con mi respecto a la asociación de vecinos de mujeres y no sé cuánto. Si usted dice que tiene algo sobre las células que no sé, venga a exponerlo a tus colegas, ahora estamos en lo que llaman revisión por pares, que también invitamos el tema este de publicar, que es básico, las revistas que estamos viendo y después en las actividades que hacemos también se pueden exponer investigaciones y criticarlas. Y no vale que se le incritiquen como pasó una vez, ¿te acuerdas de ahí y se fue corriendo? Después, estoy hablando del tema alcalino y yo le hice una pregunta científica técnica y se fue. Y yo no, digo, me responde usted a las preguntas que hacemos, ¿no? ¿O no? Entonces, en este aspecto es el marco de la naturopatía basada en la evidencia. Yo veo algo en mi consulta, lo de esto, lo de esto, lo de lo más, investigo, voy a que mis pares, que son los que saben, digan, sí, no, revise, le falta o le sobra. Pero no vaya usted, ¿no? Con la energía cósmica, cuántica y holográmica, no, pues ponga usted primero a sus pares y los revisamos y decimos, pues sí, adelante, que no, o varía esto, cambia aquello, hay que dar mucho más datos para que eso sea una evidencia y para eso estamos los pares que significa la comunidad científica y en este caso la comunidad científica es el naturópata con nosotros porque nos mande y lo revisamos que para eso estamos. Eso lo llama la evidencia, así que las herramientas son importantes y después está la experiencia profesional que va relacionada. Cuanto más experiencia tengas, pues te vas dando cuenta de por dónde vas. Y aparte, si se comparte la experiencia profesional, pues ampliamos los conocimientos todos porque cada uno pues al final tenemos unos conocimientos que vamos adquiriendo como profesionales y se tienen que compartir para ampliar los conocimientos de todos. Sí, sí, pero fíjate que para compartir lo importante que es veis lo que he puesto por aquí el tema del lenguaje ¿no? Lo importante que es el lenguaje para compartir porque por ejemplo yo supongo yo veo algo en mi consulta tú ves otras cosas ves saída ves otra y nosotros utilizamos un lenguaje diferente ¿de qué me estás hablando? ¿de la energía? ¿de la energía cuántica? ¿no sé cuánto? ¿qué si vi o no sé qué? Espera, espera, espera ¿de qué me estás hablando? ¿no? Sí, sí. Hablemos usted de un lenguaje científico que es compartido y después está el particular de la profesión para objetos de condiciones acciones que incluyen definiciones denominan también lenguajes después los lenguajes estandarizados facilita la recolección sistemática de información necesaria para la toma de decisiones y la comunicación de la información sobre la efectividad de la inteligencia naturopática es básico el lenguaje es básico claro si no nos entendemos tú me estás contando una idea que la idea es buena y como yo esa idea la llevo a un lenguaje para que yo también lo entienda si me estás hablando de temas que si la energía que si esto que si tal que si sube que baja que me parece que a mí me funciona ¿no? el a mí me funciona es muy clásico también ¿a qué sé? lo hemos escuchado ¿no? a mí me funciona bueno pero a nivel de si significa que lo que tú hagas es las condiciones en las que tú lo has hecho y si yo lo repito me salga algo parecido si no yo no puedo llevarlo a la práctica él a mí me funciona ¿no? por lo tanto el lenguaje es clave para poder informar intercambiar ¿eh? claro porque un concepto puede ser muy amplio y si no definimos exactamente a lo que se refiere cada concepto pues podemos entender diferentes cosas tienen que estar muy especificado cada concepto qué significa para poder entender bien los resultados que hemos obtenido claro por ejemplo lo que estabas comentando tú lees por ejemplo leemos esta revista que he comentado esta de medicina alternativa y lo otro pues no le estás enterando o están repitiendo pues errores que después no funcionan o lo llevan a la práctica y dicen no funciona porque la intervención naturopática es multimodal no es lineal ¿no? te dicen mira yo le puse el punto en tal sitio no se le quitó la enfermedad de tal usted que eso no estamos hablando de eso ¿no? pero esas revistas van así por eso es importante este dato que también se ha ido a punto antes lo de la documentación como lo escribimos como lo hacemos la documentación naturopática será idéntica en todas las instituciones si la documentación no es igual en la revista tiene una cosa la darte cuenta otra pues al final terapias alternativas ¿no? terapias holísticas naturales o medicina cuántica o integrativa y el cacao es enorme ¿no? y nos meten a veces ahí otros dos salidos que no estamos en esa jerga en ese batiburrillo y después evidentemente la formación es fundamental porque si vamos a enseñar el mismo lenguaje desde el que empiezan a estudiar pues es más fácil claro así el profeta pone a decir no es que esto lo otro está pues un lenguaje que no pues al final sale a la calle repitiendo los mismos errores los mismos estándares por ejemplo una frase que la verdad que lo hemos debatido miles de veces la palabra alópata los alópatas no sé cuánto ¿no? es decir por eso es importante ese lenguaje que también las propias se enseñan ¿no? y después la toma de decisiones esto es los sistemas de información de los procedimientos naturopáticos es importante yo tengo un procedimiento utilizo un lenguaje tú lo vas a entender también perfectamente y lo compartimos mira usted el procedimiento hecho este A, B, C, D y D y estos son los pasos que he seguido con un lenguaje estandarizado porque claro que lo entiendo ahora si me pongo a decir de que para allá para allá y para arriba y para abajo o no o no del tela y que si el chakra para arriba y el chakra para abajo y la energía por aquí la energía por allí y las emociones por aquí la emoción por aquí pues está liando ¿no? ¿no? esa es la importancia investigación recopilación de datos que es importante y después evidentemente publicación y en ese proceso el lenguaje estandarizado es fundamental para que los demás nos enteremos de lo que usted está investigando lo que usted ha hecho y después transmitirlo a los futuros profesionales en los centros de formación así de sencillo es la investigación naturopática y la naturopatía basada en la evidencia ¿no? lógico ¿no? y esto esto es lo que es importante esto lo decía muchas veces y además ese lenguaje evitará el filibusterismo semántico que uno pregunte si eso que es vaya todo el mundo sabe lo que es un filibustero ¿no? no es falta que lo explique ¿no? el filibusterismo es el pirate se llama piratear para que se den términos más ¿no? el filibusterismo semántico sería el piratear es decir robar o piratear a otra ciencia sus términos diagnóstico terapia paciente diagnóstico lo que no entonces coge y eso se le llama en el argot naturopatía llama filibusterismo semántico es decir coge los conceptos de otras disciplinas conceptos metodológicos no estoy hablando de conceptos científicos de fisiología de anatomía bioquímica que eso lo compartimos se llama lenguaje compartido me refiero al lenguaje propio de la metodología de intervención y con ese lenguaje propio evitaríamos también el filibusterismo semántico hoy he visto a tres pacientes con hepatitis no sé qué no sé cuándo y si vas a hacer un documento y vas a empezar así pues ya no podemos comunicarnos por eso la importancia de transmitirlo de esta forma en el lenguaje dentro de la investigación que hacemos y después la pedir de aprueben el lenguaje los estudios que tenga el interés por investigar todos los días leer revistas todos los días apuntarte hay revistas que son free los ingleses se llaman free otros llaman bui bui hay que pagar y todas son free por las que son free te pueden suscribir y te mandan artículos todos los días todos los desagres y estás al día entonces eso es importante si no hay una experiencia profesional de formación difícilmente puedas detectar un tema muy concreto para que haya una resolución de ese problema que después incida en la práctica profesional positivamente porque a veces nos pasa miles de cosas de datos que pasan por delante de nuestros ojos y dependiendo de la experiencia profesional y de la estructura cognitiva lo gastará o no lo gastará no te das cuenta se te va porque te faltan las estructuras cognitivas por eso bueno y para ir un poquito del tema esto es un tema puramente de estructuras cognitivas no es surgen las ideas ¿de dónde? bueno primero evidentemente el problema que presenta la necesidad las necesidades naturales de salud que vienen a la persona a la consulta la persona viene a estar a consulta con una necesidad de salud ¿a que sí? yo tengo una necesidad natural de salud bueno después esto es importante de los errores también aprendemos de los errores aprendemos un montón intervención fallida y yo hice esto no funcionó al 100% como yo esperaba los resultados esperados no eran los que yo esperaba dentro de de la evaluación y autoavaluación del programa bueno para nada aprendo un poquito de la intervención también y después la pregunta que me hago oye ¿cómo podría yo mejorar esto? pues ya tiene aquí la idea del problema de que has hecho esto o te dijeron esto y al 100% los resultados esperados no los que esperábamos valga la redundancia y oye ¿cómo puedo mejorar esto? ahora tienes ya la idea ¿ves? idea siguiente paso parte de un proyecto de investigación empieza a decir pues tal porque esto porque lo otro porque la energía empieza a dar explicaciones extra natura la explicación extra natura se deja cuando la natura no se tiene una explicación pues te vas a la extra natura pero empieza por la natura primero la physis que decían los griegos ¿no? el salto que el mito al lobo que dimos hace mucho tiempo ¿no? y una vez demole el proyecto de investigación y conocimiento científico eso es cómo donde surgen las ideas en un servicio profesional de naturopatía surgen así punto y a partir de que pues el obieta empieza a escribir o el ordenador empieza a coger ideas y te hace un proyecto de investigación para resolver el problema a esta persona que viene con una necesidad natural de salud o sea con un problema de salud y ve que no digo una patología ¿no? ¿a qué no? no, no ni con una enfermedad no, no con un problema de salud concreto o una necesidad de salud concreta que tiene la persona y de aquí surgen las ideas yo creo que puede haber otra como diciendo yo por inspiración divina aprendo las cosas no me hace falta leer ni me hace falta la ciencia digamos magnífico una anécdota que me ocurrió una vez no sé ni creo que estaba presente en Natura Málaga estaba yo hablando del tema del miedo y de homeopatía pero entonces yo diciendo que no por inspiración divina lo hacía falta investigar digo pues mira pues estupendo pues me alegro mucho hay mucho en esta profesión nuestra hay mucho de eso muchísimo yo recuerdo también una vez el médico chino ¿te acuerdas? ni era chino ni era médico ni era nada porque él había hecho medicina tradicional china en India tradicional y digo tú eres chino y dice no, chino no soy yo entonces no eres chino ni eres médico ni eres tampoco eres médico no, no tampoco soy médico han engañado han vendido un tipo que no corresponde o algo así ¿no? basada en el método entonces somos cosas que que nos dicen por ahí en muchos sitios que hemos estado en congresos actividades pues te cuentan cosas como esta naturopatía no puedes estudiarse del método científico o a mí las ideas me vienen por inspiración no me hace falta la ciencia pues estupendo ¿no? pues estupendo adelante sigue usted con la inspiración divina a lo mejor en el método congreso que estuve tuve un debate me puse a explicar un poquito la célula como funcionaba el retículo endoplasmático y me salto una y dice ya estás hablando como los médicos me eché una bronca y digo joder me eché una bronca ¿no? ¿entendido? era un poquito de todos esos temas que quieras o no forma parte de esa parte empírica de cualquier ciencia empieza con ese aspecto como toda la ciencia entienden la nuestra no es diferente además pasa por una etapa empírica una etapa en que empiezas a conectar con sexo uno con otro y la etapa sistemática que es la que estamos ahora pero es normal ¿eh? uno dice a ver etapa empírica etapa diríamos previa que empezamos a enlazar rato algunas teorías que desarrollamos y después pasamos a la etapa sistemática en la cual ya desarrollamos todo un corpus lo que llamamos el corpus naturopaticum estamos bien dicho en latín ¿no? un corpus naturopaticum más suena hasta bien el corpus bueno pues este es un poquito la idea ¿no? María José parece ¿dónde se lo ven las ideas en nuestros servicios provenant de la etapa patina no? y es que es básico el proyecto de investigación es básico por una porque te da un poquito más a ti de de confianza en el tratamiento en los los tratamientos que le puedes ofrecer y otra porque afianza la ciencia naturopática y y es básico afianzarla con toda la investigación científica y hacer un buen proyecto científico plantearlo bien para que no haya sesgos eso también es muy importante que no nos que no dejemos cosas fuera y después intentar buscar más información para terminar de de hacer una buena conclusión eso es muy importante para que no tener después que digan no no pero aquí ha fallado esto no vamos a hacer un buen planteamiento es también muy importante un buen planteamiento de la investigación definitivamente y después si ocurre esto esto es normal de acuerdo que es el punto de partida también pues nada estamos otros colegas lo llaman los pares preguntar no pregunta todos preguntamos oye tú que tienes experiencia en esto como lo ves dice pues yo lo veo de esta manera que a veces hay otro tema importante que está recogido en nuestro código deontológico es que pregunten a los colegas de experiencia como todos hemos hecho y si tenéis una duda pues les preguntar habré más experiencia que yo oye tú que llevas más años como ves por aquí estupendo y ahí se construye la ciencia los foros y preguntar y compartir pues pregunte usted y ya está lógico deje por un poquito por ir centrando que es la pregunta que hicimos antes que es la evidencia porque aquí está que ya la hemos desarrollado pero por lo menos que hay una esquemita que quede por ahí que quede grabado también y lo estamos retransmitiendo porque aquí está la esquemita pues esta es la evidencia punto ya está la científica los elementos prácticos el contexto y los salutantes esos cuatro elementos en la evidencia porque si olvidamos esto ya que la naturopatía se convierte en eso venga vamos a ponerlo tengo usted en cuenta el conocimiento valores preferencias experiencias personales y respuestas que la persona da al medio ecobiosito social por eso lo que da un naturopatía dice te voy a poner un tratamiento para curarte la hepatitis de una manera natural lenguaje incorrecto te voy a aplicar a un programa personal de salud que va incluido con todo el procedimiento llama PPS es un naturopatía que es lo que le da al que mira la consulta en la cual te da una relación contractual pero usted le da el PPS y eso que es el programa personal de salud punto donde recoge lo que tiene que hacer el estilo de vida lo que come los complementos todo lo que tiene que ir haciendo punto y eso que repito el PPS que es el programa personal de salud no el tratamiento ya está y punto y después una vez que yo tengo mi consulta tengo la experiencia yo tengo que recoger datos ¿no? todo esto tengo que recogerlo y apuntarlo en un sitio que sí y como tengo que apuntarlo técnicamente llama el HPS y eso que significa el historial personal de salud no es un historial médico ¿no? entonces se recoge mediante todo un procedimiento y yo recojo mis datos ¿dónde? en el HPS que tiene unas características concretas a niveles legales también es importante y a nivel también de estructuración que después va a servir para la investigación naturopática recojo datos repito ¿dónde recojo los datos? en el HPS y eso que es el historial personal de salud HPS punto número tanto y ahí pone todos los datos siguiendo una lógica ¿no? primer paso segundo tercero y así evidentemente pues recogemos datos que después sirven para la investigación ese es el HPS y el PPS son dos conceptos fundamentales para poder transmitir los conocimientos ¿qué le doy a la persona? aquí está ¿y dónde los recojo? aquí ¿para qué me sirve? para investigar por eso el término que utilizan se llama filibusterismo semántico fundamental ¿de acuerdo? en terminología entonces aquí recogemos y esto es importante los valores de la persona también que siente que piensa tenerlo en cuenta que en una máquina siempre decimos ¿no? María José quien viene a la consulta no es un hígado ¿no? ni un pulmón ni una rodilla quien viene a la consulta es una persona una persona pero cuando nos preguntan los naturópatos ¿ustedes de qué son especialistas? los naturópatas respondemos los naturópatas colegiados respondemos somos especialistas en personas ya está respuesta lógica tiene que ver sí se ve a la persona en conjunto todos sus incluso eso los valores las creencias se tiene que ver todo claro yo creo que una cosa que es lógica y esta es naturópatía vas a dar la evidencia de todos estos elementos y que digamos el sujeto de la intervención naturopática es el saludante que es el objeto el centro de atención no es la terapia como decía Trout todo el mundo se enfoca en la terapia que esto cure buscando la terapia que cure si las propiedades curativas las tiene la persona decía Trout en el siglo XIX ya en 1800 y pico estamos en el siglo XXI también seguimos venga a ver si montamos la terapia que nos cure mira que hay terapias medicamentos de todas las terapias que tú quieras miles y millones de todos los días salen nuevas así que venga a seguir buscando terapia el contexto que es fundamental complejidades estructurales y la cultura de la organización en este caso se habla de cultura de organización española nuestra y veré un día por la Federación Mundial de la Turropatía que aportamos como organización pero usted aportamos también esa visión también de que tenemos también de los servicios de salud y todo ese concepto que vemos pues como usted está colegiado naturopata colegiado pues también tiene una estructura organizativa que le va a apoyar y una visión también estamos dentro de un marco eso también es importante el contexto para que tengamos la evidencia no solamente esto a veces nos enfocamos en esto nada más oye yo no olvide esto no olvide esto y los naturopatas tampoco olvidamos esto porque aparte de individuos también somos entidad social y corporativa entonces así la evidencia se entiende mucho mejor desde el punto de vista desde el marco conceptual de la naturopatía evidentemente es compatible y compartible compartible con los demás es básico yo creo que sí y después aquí otro esto ya es un resumen los factores para que para que funcione la naturopatía vas a dar la evidencia yo creo que funcione bien aquí está pero vamos que esto es una propuesta no pero eso lo comparto con mis pares que si ustedes sois los pares los que están escribiendo por el youtube esto es para los pares yo los pongo a los pares a los pares pues en vez de 3 yo creo que tiene que haber 10 ponemos 10 no pero yo creo que estos son los básicos porque claro ya lo estábamos comentando que necesitamos pues que existan muchas evidencias para poder cuanta más investigación pues más evidencia va a haber y aparte es lo que decías tú el poder entender esas investigaciones por parte del profesional y poder poder discriminar unas de otras eso es clave también que a veces nos ocurre y se he leído he visto un vídeo me han dicho no no tienes que tener lo que llaman analizar críticamente y para eso también herramientas que hablamos antes que lo comentaba de esa y las herramientas que tengamos para analizar como llamar pensamiento crítico naturopatía o razonamiento naturopático fundamental porque no puede decir he leído me han dicho he escuchado un vídeo que dicen que esto es malo que esto es bueno es un lenguaje vulgar el científico no habla de esto es bueno esto es malo he leído y me han dicho que el indor transcarbino va a curar cáncer de pecho ¿te ha dicho eso? no me lo han dicho lo he leído por ahí en una revista alternativa y vaya ahora me enteré yo que el indor transcarbino te va a curar ¿no? es decir eso se llama reduccionismo y en revistas entonces esto es fundamental ¿no? el pensamiento crítico por cierto dentro de formación continua hay uno de los programas de formación que se llama pensamiento crítico naturopatía recomiendo a todos los profesionales que lo hagan es gratuito solo ofrecer colegio naturopatía gratuitamente a sus colegiados nada más que es el pensamiento crítico naturopatía para pensar críticamente es necesario por eso porque igual cuando buscas información buscas cualquier cosa y lo que comentabas tú te quedas con la pequeña el pequeño titular que hay en Google o una cosa de esas no tenemos que ir a informarnos y si no nos queda claro buscar otra investigación y otra y otra para poder hacernos tener un concepto claro de lo de realmente lo que tenemos que hacer pensamiento crítico para evitar que me han dicho he oído la tele esto y una revista de esta que pone esto punto por debate clásico sobre el bichito que hay por aquí no vamos a decir nombre para que no nos corte que dicen que posiblemente o dicen algunos ya hasta lo afirman de que eso es una manipulación técnica que lo han soltado por ahí el pensamiento crítico que te dice mire usted ve usted la base de datos que ahora mismo monta de ciento y pico y analiza usted la secuencia genética o todos los nucleótidos de que está compuesto ese bicho entre comillas y una vez que usted vea los 29.900 y pico de nucleótidos vea usted si alguno está redireccionado punto que esa es la técnica de manipulación genética como se puede intercalar cortar y poner llamar redireccionar que lo descubrió el premio nobel pues mire usted la base de datos que lo ha dicho más de uno te la mira el análisis donde está redireccionado es decir donde han cambiado la secuencia para producir otro porque es una técnica concreta y eso se ve que está redireccionado mire usted si está redireccionada si aquí hay dos que no corresponde a la secuencia pues ya está dígamelo usted yo no lo he visto y otras las bases de datos publicadas por ejemplo pongo este ejemplo de actualidad como mucho hay que ir siempre a la base a la fuente y sobre todo comparar no quedarte con una sola con una sola compara porque a veces encuentras dos que son totalmente opuestas una dice una cosa y otra otra después tú salgas tus conclusiones o buscas otra más pero eso es importante el pensamiento crítico crítico analizar análisis síntesis duda metódica no duda exéptica exacto y después evidentemente esto también insisto creo que es importante María José tu opinión sí sí porque claro sin el apoyo de resto de profesionales es difícil avanzar claro es que es lo que hablamos desde el principio se necesita tener mucha información colaborar entre todos y publicarlo tener conocimiento de los avances que tiene cada uno y el apoyo de la organización para poderlo hacer y así avanzar avanzar y darle mucha más importancia a la ciencia naturopática por ejemplo la Federación Mundial Naturopatía tiene un catálogo que está puesto en la página web de las publicaciones hechas por naturópatas y sale un montón nosotros aquí en español pues bueno nuestro equipo ha estado traduciendo investigaciones escritas por naturópatas ¿de acuerdo? o que la investigación ponga en su título aparezca la palabra naturopatía porque muchas veces nos exigen que cuando presentemos investigaciones en el título de la investigación aparezca las palabras concretas vaya buena exigencia no en el contenido sino en el título tela ¿no? uff nosotros aquí en España pues ya nuestra organización hemos hecho también un estudio muy bueno casi 300 no sé cuántas voy a ver si la veo mientras por aquí voy comentando eso mientras María José el tema este voy a pasar otra voy a buscar las evidencias y voy a ir comentando esto los pasos a seguir esto es importante también aparte que hemos hablado del tema secuencializar porque si secuencializamos nos perdemos si no empezamos un salto aquí ahora se me ocurre ahora ves esto y te da un lío después te aburres y lo dejas y dices venga vamos a seguir tenemos que seguir un guión si no sigues un guión pues te saltas y llegas a una conclusión que no por eso lo primero lo que estábamos comentando formular una pregunta formular la pregunta que nos ha surgido en ese momento pues porque hemos tenido un fallo porque nos ha llegado una cosa nueva que no habíamos conseguido ver nunca y nos salta la pregunta y a partir de ahí ya hacemos primero yo creo que es eso plantearte bien la investigación tenemos que hacer una revisión bibliográfica buscar sobre el tema que queremos investigar y a partir hacer una buena investigación y descartar las que a nosotras a nosotros no vemos que no se adaptan al problema o que tienen sesgos o que no han cogido la parte de los grupos no los han hecho no ha entrado la persona que nosotros estamos estudiando o el tipo de persona que nosotros estamos buscando entonces todas esas las descartamos nos tenemos que quedar con las investigaciones que se adapten a lo que nosotros estamos buscando que hayan hecho un diseño adecuado a las características que buscamos y después cuando ya hemos revisado diferentes estudios hacer una valoración de los resultados es ver valorar si eso se adapta a lo que nosotros podemos hacer en nuestra consulta si los resultados son los adecuados y ver cómo lo podemos aplicar sería el cuarto paso aplicarlo ver si nosotros lo podemos aplicar este resultado si lo podemos aplicar pues vamos a ponerlo en marcha y adaptarlo adaptarlo a la práctica profesional a nuestra práctica profesional esos serían los cinco pasos que deberíamos seguir primero plantear la pregunta buscar la información hacer una buena investigación no quedarnos a medias con lo primero sino hacer una buena investigación descartar lo que no lo que no entra dentro del rango que estamos buscando y ver si nosotros lo podemos aplicar esos serían los pasos y adaptarlo a lo que podemos hacer nosotros en consulta yo ahora me le pondría un poquito de enfasión que todos son importantes en el tema de la revisión bibliográfica ¿por qué le dan enfasión a esto? pues por una frase que a veces yo he repetido hasta la saciedad que el sol sale por leche ya lo sabemos pero no le cambia usted el nombre que a veces hemos estado en conferencias que vemos técnica nueva que vamos a presentar bio que hay muchas piezas por bio energética que está contando cosas si eso es psicología básica conductista de paulor pero la persona desconoce que si yo paulor es skin y el conductismo dice pues está diciendo cosas que ya se sabe por lo tanto la revisión es fundamental es que yo descubrí una técnica de terapia nueva como ahí se le ponen un nombre y después lo está escuchando y eso me suena a mí que ya se sabe empezamos con electromagnéticos cómo funciona lo que es un amperio lo que es un voltio alguna vez en una feria también que había una máquina allí que estaba presentando que tú le ponías un producto y lo cogía aquí y te decía si el producto era adecuado para ti o no era adecuado el cuerpo da una respuesta si la lucita era bueno para ti que ese aparato existe y si era rojo que no yo le pregunté qué es lo que medía si medía amperio medía voltio medía hercio cómo sincronizaba aquello con el puero para saber aquello pregunta no no eso no usted pregunta mucho yo digo hombre ya que voy a comprar la máquina quiero saber qué es lo que mide si yo tengo una frecuencia la máquina es de estar la frecuencia que estará acoplada a la onda que tiene el producto dirá si es compatible con mi frecuencia o no pero la frecuencia se puede medir amperio o elcio o una corriente eléctrica en voltio no no bueno y te acuerdas y te acuerdas el otro también y con el otro congreso el aparatito el aparatito de la NASA te acuerdas ah que había 10.000 productos y yo después que pregúnteme y dice no me preguntes no te olvides preguntar cuando estemos dentro ¿vale? en el congreso de Mérida hay perdón de Ceuta de Ceuta hay cosas que son el tema porque si es medible asible y ponderable pues explíquenmelo usted y no me diga que son ondas que no sé cuánto que lo descubrió tal en la NASA que siempre es la misma explicación una universidad que al final a lo menos ni existe ni han investigado nunca ¿no? por eso es importante la revisión bibliográfica y oye y cerció de dónde viene la fuente ¿de acuerdo? para no decir después que te escuche alguien y dicen y yo si eso ya está toda vez en el siglo XIII ya se había descubierto ¿no? sí y entonces eso lo hemos debatido mucho con otro congreso que estaba diciendo ah no sé pues se puso y mira con el debido respeto al Mediterráneo ya existe si ese charquito que está ahí que está ahí palma de ma eso se llama Mediterráneo ya se sabe para qué vengo usted a explicar una cosa que ya todo el mundo sabemos ¿te acuerdas eso fue allí en Huelva en el congreso del ciberamericano que sí o que le puso ahí el Mediterráneo y así tiene un mes de charquito que está allí que está Valencia por aquí y tal que llega hasta Grecia al Tirreno Adriático eso es Mediterráneo se llama ¿eh? bueno le cae usted el nombre y venga contando películas y eso hemos escuchado cientos y cientos y hemos leído muchas cosas de energía y emociones energía y emociones de ahí por ahí para abajo por lo tanto es importante la revisión usted antes lo que usted está pensando o ha visto ya alguien lo ha hecho antes lo ha descubierto y está súper debatido aprende usted y avance avanza el conocimiento con la crítica y con la duda no con la creencia la creencia la creencia pertenece al otro aspecto digamos otra esfera semántica cognitiva llaman creencia la ciencia se basa en la duda repito en la duda en la ciencia no existe la verdad la verdad es un concepto metafísico la verdad de la ciencia no la verdad es un concepto metafilosófico la ciencia habla de hipótesis y contrastación punto sin duda sí porque puede cambiar en cualquier momento cambian las circunstancias y lo que era válido hoy no es válido pero es que cuando hacemos un experimento lo define muy bien Mario Bunger el tema cómo se define una proposición final que se llama que no es conclusión son abiertas ya lo dijo también Nicolai Jarman el límite móvil del conocimiento el conocimiento no es cerrado es móvil es móvil ¿de acuerdo? digo para aquellos que están todos los días es móvil pero claro sí como es móvil ¿de acuerdo? se va ampliando continuamente que ya Mario Bunger también le llama modelo de teoría abarcante mandándola a la otra ¿de acuerdo? tercero la proposición es la siguiente si en las circunstancias tal, tal, tal entonces ocurre esto eso diríamos en la final de esa conclusión no decir esto es así no menos si en las condiciones de que yo he hecho un experimento pasa esto si usted cambia las condiciones del experimento va a ser otra cosa que sí por lo tanto son las condiciones en que llega al experimento lo mismo decir he hecho un experimento sobre tres personas o tres ratitas que decir lo he hecho en vitro con una línea celular de no sé cuánto no lo mismo que no por lo tanto evidentemente la ciencia avanza con la duda metódica no con la verdad y no voy a decir la frase de Voltaire que ya es muy famosa me callo porque alguien se puede sentir ofendido si utilizo la célebre frase de Voltaire respecto a la ciencia ¿de acuerdo? me callo y esto es importante que declarar clarito clarito la evidencia científica no utiliza ni términos de verdad ni bueno ni malo ni bien ni nada ni de idea por ejemplo hay una que utiliza mucho creo que lo comento una vez una investigación escrita por un señor que también que ve la estructura cognitiva de quien hace la investigación porque no tiene una tendencia y quien te paga también también es importante quien te paga la investigación por lo tanto hay una serie de factores que influye mucho en la conclusión que se llega pues esta conclusión que las redes las saturan los que están en contra de la homeopatía por ejemplo que le ha dicho un señor que está rebotado de la homeopatía y de muchas cosas pues normal que no y concluye que eso lo dice todo el mundo concluye la idea de homeopatía es compatible con la idea de placebo que nos parece esa conclusión la idea de homeopatía es compatible con la idea de placebo conclusión joder vaya científico no las ideas están en el plano de la filosofía yo puedo medir a usted otra pero las ideas no se contrastan se contrastan las hipótesis no las ideas después la idea se lleva a cabo mediante un enunciado una hipótesis punto pero la idea no se contrasta se contrastan las hipótesis las ideas las que eso fíjate y esa investigación la utilizan un montón y la homeopatía es placebo no el señor dice que la idea de homeopatía es compatible con la idea de placebo no dice que la homeopatía sea placebo que no no lo dice bueno bueno pues si leemos investigaciones como este muchas más que en otro momento esto va a seguir vamos a ir analizando para que aprendamos pensamiento crítico revisiones bibliográficas y aprendamos así aprendemos si no nos quedamos en el limbo de me han dicho he leído me han comentado que le gusta un poquito si leemos mal al revés es magnífico le eres magnífico sobre las neuronas se piensa ya he encontrado este fichero lo voy a ponerlo lo voy a compartirlo a ver cómo lo comparto ahora no sé dónde estoy ahora el tema de son algunas algunas que están aquí besayo tú puedes hablar cuando quieras hombre aquí hablamos todos besayo tú puedes hablar cuando quieras dale al micro dale al micro sí manuel aquí estoy ya hablaré algo pero sí muy interesante lo de la idea porque no podemos mezclar así como decíamos de no mezclar conceptos terminología no podemos mezclar ciencia con filosofía si bien se complementa pero en otro nivel están los filósofos y están los científicos obviamente tenemos el cerebro en el cerebro dos hemisferios cerebrales la parte analítica y luego que generalmente es la parte dominante que es donde entraría la parte científica que nosotros tenemos pero luego tenemos la otra parte el otro hemisferio que pues es la parte del ideal sin embargo en el propio ser humano podemos darnos cuenta que están por separado aunque están unidos por el centro pero no se mezclan eso es bastante importante considerarlo siempre que nos aborden porque eso va a suceder siempre van a haber personas con buena o con mala intención que nos van a abordar y van a tratar pues de buscar esos huecos que que en apariencia tenemos pero en realidad la naturopatía hoy en día tiene una base sólida y científica volvemos a decirlo con lo cual eso nos tiene que servir a nosotros como carta de presentación cuando sucedan este tipo de situaciones tampoco dejarnos pues intimidar por llamarlo de alguna manera eso es muy importante porque claro alguien viene nos dice un poquito de lo que ha leído en internet y nos lo suelta y nosotros pues pero no hay base y nosotros podemos revisarlo y decirle mira esto es así tú puedes quedarte con tu idea lo cual también la respeto porque es muy respetable pero no podemos mezclar las cosas simplemente quizás aportar esa idea las cosas no se mezclan ni las inclusive las mismas entre las ciencias no se mezclan nosotros no podemos inferir en otra ciencia que no sea la nuestra entonces tampoco otra ciencia puede intentar inferir en la nuestra entonces tenemos que ser pues bastante cautos pero al mismo tiempo tener una fuerza cuando nosotros hablamos y un respaldo que eso nos lo da pues las evidencias naturopáticas que ya están saliendo a la luz desde hace mucho tiempo también en relación a ello ya que lo he dicho la naturopatía también va evolucionando en el tiempo sin embargo los principios que tienen las plantas se mantienen y eso es lo que también nos da una característica y un respaldo porque la planta desde su origen mantiene esa esencia que es ese principio el cual principio activo con el cual la planta trabaja u otra herramienta pero en este caso me refiero a la planta entonces eso como te digo da un respaldo da un respaldo que nosotros muchas veces también lo dejamos a un lado porque sabemos que eso se va a mantener constante en el tiempo las circunstancias van a cambiar los métodos van a cambiar el propio ser humano va evolucionando y va cambiando sin embargo esos principios se mantienen y por ahí pues nosotros también echamos mano de ello entonces solamente una breve aportación Manuel no interesante el tema de razonamiento que ha dicho antes un poquito retomando la filosofía y ciencia que eso es muy importante digo porque se mezclan como este dato que he comentado de mezclar ideas con hipótesis con teorías con leyes que también a veces se confunden usted no lo mismo una teoría es una ley es una hipótesis es que no no es lo mismo y evidentemente todo es una cosa un buen naturópata con nosotros tenemos muy clarito y sabemos lo que es una ley lo que es una teoría es lo que es una hipótesis entonces lo tenemos claro no confundimos hipótesis con leyes es que no ni con teorías entonces pues oye pues sabemos donde estamos cada uno y vamos a dar debate de filosofía y ciencia a mí me encanta otro día vamos a hablar de la filosofía de la ciencia y las vías del conocimiento como importante pero es importante dejar claro que la ciencia es un método que me diga y odo odo significa camino es un camino una vía no es cuestión de comenzar a sacralizar la ciencia la ciencia es como una religión algo sagrado comulga con la ciencia o te excomulga pero usted la ciencia no es una religión yo no estoy de acuerdo con esa idea puedo debatirla ¿no? ¿a qué sé? y puedo presentar otros datos y puedo presentar otras investigaciones ¿no? pues parece que hoy en día la ciencia es una religión o comulga o te excomulga de la iglesia no mire usted yo no estoy de acuerdo con esto aquí están los datos que lo demuestran pues no la verdad absoluta es esta ¿te acuerdas de Lysenko? tú que estudias biología ¿te acuerdas de Lysenko en la Unión Soviética ¿no? con la genética la que le dio con Mender ¿te acuerdas? que él decidió lo que era válido lo que era científico y lo que no era digo hombre no la ciencia es ciencia punto y ya está lo demás es esta es la verdad si no te excomulgo ya está te quito la beca te quito esto te echó el departamento coño pues también nos está hablando de ciencia ¿no? porque yo discrebo nos ha hecho usted el departamento y nos va a quitar la subvención ¿por qué? porque los resultados son otros ¿no? y todo el mundo que me investiga sabemos las luchas internas que hay en los departamentos en todas partes por la beca por la subvención y ocultando y no le pido a un compañero que se te haya ido préstamelo te vas a decir no porque no la subvención me la llevo yo es decir que hay una cantidad de factores que rodean a la ciencia evidentemente que está súper estudiado no hace falta que entremos en ello pero vamos a deslindar lo que es ciencia lo que es en la subvención quién se la lleva quién patenta más rápido es otra cosa porque los humanos somos humanos los humanos por naturaleza somos malos ¿no? la verdad es intrínseca de la naturaleza humana y la historia de la humanidad ha evolucionado porque somos malos y fuéramos buenos ni siquiera estaríamos aquí no hubiéramos descubierto nada descubrimos porque somos malos a ver cómo destruir más prójimos entonces investigo cómo destruye al otro cómo lo manipulo venga y así es como avanzar la ciencia por amor a la investigación pura hombre ni por querer ayudar a la humanidad a ver si yo patento antes esto más rápido eso es los factores que rodean a la ciencia que estamos estudiando que sí que todos lo sabemos bueno pues en contra del tema este está ya más ampliado ya lo meteremos en el grupo de investigación colega pero voy a ver si lo encuentro por aquí lo voy a compartir que son ya están traducidos ya ya están traducidos ¿no? investigación y evidencia científica sobre la naturopatía entonces se llaman los astras los astras son los resúmenes que vienen arriba después si tú quieres están los free como digo hay que son free y los venteros estos son muy te vale 38 60 euros la investigación si quieres verla entera y aquí un montón de ellos muy interesantes está clasificado por orden alfabético todos están escritos por naturópatas y son muy interesantes porque nos exigen no se besáis así esto nos compartimos esta idea de que a los naturópatas nos exigen cuando presentemos una investigación por ejemplo de la naturopatía concretamente que aparezca en el enunciado la palabra naturopatía oye no lo pide no en el en la investigación en el enunciado oye que curioso porque hay muchas investigaciones en que el enunciado no aparece pero aparece después en la investigación el término naturopatía y naturopatía bueno pues nada nos exigen que aparezca en el enunciado bueno pues aquí está estos son estudios muy interesantes hay un montón de ellos también muy interesante pero fijaros la revista donde se publica que es lo que comenté antes lo ven la revista o no esta revista también muy interesante tiene cantidad de estudios impresionantes esta os la recomiendo también la recomiendo porque hay publicado y muchos naturópatas publican ahí también esta revista que ahora estamos con un proyecto a través de otro de International Journal of Naturopatía que está muy liado a ver si la Federación Unida de Naturopatía lo deja aquí para que quede grabado lo que hicieron nuestros colegas y colegas de retomar la International Journal of Naturopatía que empezara a publicarse en Estados Unidos y vamos a retomarlo para que haya publicaciones propias pero aquí es muy bueno muy bien unos estudios impresionantes y van a aburrir con todos los que hay hay un montón de ellos esto es el siguiente documento está más avanzado pero si queremos comentar alguno que sepamos inglés hay un montón de ellos esto es muy interesante también sabemos inglés todo el mundo nos hace falta traducirlo lo he traducido aquí sobre los mecanismos la señalización la necrosis tumoral esto es muy interesante después estudios sociológicos como este estudios sociológicos muy interesantes en el año 2004 muy interesante a nivel sociológico que también es ciencia sobre la licencia de naturopatía en Estados Unidos que actualmente prácticamente más de la mitad de los estados de la Unión tienen licencia ya y el último fue de Nuevo México este estudio es muy interesante también y fijaron que revistas salieron publicadas que otras revistas no me han puesto todas allí porque no cabía el tema pero como dije revistas hay un montón de ellas complementarias alternativas y esta también es una revista muy interesante complementaria y general practicio review os subieron a los que les gusta investigar como a nosotros que nos encanta suscribiros a esta revista y tenéis información de primera mano todo lo que se publica esta también es otra revista interesante hay un montón de ellas para no entrar estos son estudios del Bastio University un montón de estudios muy interesantes mira este estudio es un clásico es un clásico que nosotros hablamos mucho en esta profesión de lo que se llama el drenaje de desintoxicación hablamos de eso como primera fase del PPS ¿te acuerdas? primera fase del PPS el drenaje estudio muy interesante en español más o menos dice pues eso de intoxicación en naturopatía de revisión y es muy interesante objetivos de toda investigación eso es importante estaba comentando antes de publicar también una técnica de publicación que no es me parece que yo he visto esto y le di esto y le pasó esto ese lenguaje no se publica en revistas es objetivo método justo utilizado resultado y conclusión y a partir de ahí todo lo publica fijaros cuál era el objetivo de este estudio este es naturopático puro y duro ¿eh? entonces ya se ha utilizado con naturopatía con licencia en los Estados Unidos de diseño está con una encuesta cualitativa ¿verdad? por eso el estudio y está publicado en el año 2011 hay un montón de estudios mira este también este es sobre yoga mira este es muy interesante porque mira esa idea este sí que es interesante ¿no? ¿ves? naturopatía integrando creo que pone eso ¿no? integratif naturopatía dale al micro dale al micro el micro el micro el micro sí sí lo estabas revisando bueno sí sí lo veo bastante interesante el estudio sobre el manejo de la patología bueno dice o enfermedades musculoesqueléticas pero una forma integrativa entre la naturopatía y el yoga o sea una integración es muy interesante los estudios hay países por ejemplo en la India en el revista también porque hay un ministerio que es Ayub que tiene legalizado la naturopatía y otras técnicas también y ahí se investiga se publica y nadie se pone como aquí de vez en cuando ¿verdad? ¿te acuerdas? María Océ que tal que no y yo toca los terceros ¿no? allí investiga igual que en Estados Unidos también este estudio es muy interesante ¿no? como el tema de yoga integrado con naturopatía con todos los problemas musculoesqueléticos es muy interesante la investigación te lo recomiendo y esto es lo que nosotros hacemos como siempre dice un naturópata ¿qué hace? va a curar intervenimos en estilos de vida intervenimos este estudio es muy interesante y se ha hecho exactamente ¿para qué? está hecho en Pune en Pune está en la India Instituto Nacional de Naturopatía de Pune la India ¿no? y que estudio más interesante ¿verdad? ¿no? sobre el tema del VIH es interesante como dices que naturopatía ni nada no se sabe hay un montón de estudios donde aparece el término naturopatía como este con respecto al tema del VIH hay otro por ahí también este estudio es sociológico también está publicado también en la revista nuestra muy interesante este ¿te gusta este estudio? magnífico lo digo porque el 80% de las naturópatas son mujeres este estudio es muy bueno los recomiendo y aguanto lo que venimos diciendo así que hay un montón de estudios para no entrar en todos ellos hay un montón eso si eso lo volcamos ya hay más de 300 y pico esto fue una aproximación pero hay muchos más ¿no? sobre el tema mira este es muy interesante mira el año 95 dice porque es que no hay nada publicado que no hay nada mira este estudio es muy bueno ¿verdad Besaida? magnífico muy interesante interesantísimo pero fíjate qué revista está publicada qué revista ¿eh? Dierre Belatich este es alemán me parece ¿no? Besaida ¿sos alemán? yo creo que sí ¿no? Day pues no lo sé Die para mí no me suena no, no pero ese es inglés pero yo pensé que lo decías por el sinker no, no no, no Die Die es inglés sí Die Die ¿qué significa Die? Die no, pero Die ¿qué significa? discúlpame mi pequeña ignorancia respecto de lo anterior ¿qué significa Die? Die hay morir pero no sé por qué como Die 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 eso sí es muerte muerto la noche de los muertos vivientes sí, de morir pero morir pero no sé por qué lo han puesto así por eso yo me sonaba alemán pero vamos que suena es una revista también interesante cuidado que muchas veces cuando vayamos a revisiones bibliográficas va a ocurrir lo siguiente que hay revistas que han cambiado de nombre revistas que han desaparecido o revistas que se han fusionado con otras tened en cuenta también este detalle es importante ha habido revistas que se han ido fusionando y otras han dejado de publicarse pero lo pone se dejó de publicar en el año 2000 también se debe de lo encuentre también cuando ponemos alguna revista y dicen no es que no la encuentre pero usted aquí que pone que cambió de nombre o dejó de publicarse en el 2010 o 2005 o si dejó de publicarse verá usted los números antiguos luego no viene ¿de acuerdo? importante este dato es la revisión bibliográfica son 245 hay muchos más ya está pasado de 300 y pico estamos recopilando muchos datos cuando nos preguntan naturopatía todos ustedes lea usted esto hombre es que hay que leer mucho pero habrá que leer si no lee usted no se entera usted que lee ¿no? ¿o no? venga pues lea usted un poquito ya está por lo tanto podemos concluir que evidentemente hay suficientes estudios y evidencias científicas en naturopatía y publicaciones y un montón de ellas como estamos viendo esto lo mejor lo ponemos en el grupo en María José para que todo el mundo lo comparta y el que vea alguna nueva que la publique y que vaya creciendo es muy interesante esto nos rompe nos está diciendo por aquí uno en el canal en el canal que dice muy buena explicación nos dan así con el dedito para arriba no habrá sido ninguno porque los correos no sabemos cuáles son aquí pone que uno que pone que es alemán en el texto en el Zoom digo en esto pone aquí que el término es alemán dice que 10 significa artículo artículo de estabilización te pone aquí se llama Juanita Guzmán no sé quién es dice es alemán significa artículo hombre yo pensaba que era alemán pero bueno ya estoy aquí muchas gracias muchas gracias por la aclaración porque a ver le damos las gracias lo estamos leyendo pues sí Juanita Guzmán muchas gracias por decirnos que es alemán de acuerdo de la Bundesliga alemana muy bien bueno pues seguimos terminando con el tema que tenemos entre manos que es muy interesante y parece que lo están escuchando que también es bueno y seguimos compartiendo la fase que estamos viendo y ahora desde la formulación de la pregunta que es la clave que vimos antes yo te formo la pregunta correctamente pues estamos la misma como alguno me dice oye existe Dios esa pregunta dice no se puede comprobar digo tiene usted que sustantivizar la pregunta para poder operar con ella pero Dios existe ¿verdad? así que la pregunta también tiene su técnica eso bueno pues tela ¿cómo sustantivizar y operativizar la pregunta tiene su técnica también para que pasa la hipótesis si entonces esto eso una hipótesis siempre si entonces esto si en las condiciones adecuadas hago esto ocurre esto es una hipótesis y ya que de este enunciado la pregunta igual ¿no? tiene que ser y sobre todo esto acotar el tema como alguno dice es que la energía yo acotar ¿qué quiere usted? energía cinética energía potencia ¿y eso qué? oye ¿estudiamos el bachillerato? ¿no? ¿no? y van a venir a esta consulta muchas personas que vienen a ver ¿no? ¿qué tenemos? mire usted tengo intolerancia a la fructosa ¿qué te han dicho? ¿por qué no tome fruta? digo ole viva la ciencia ¿no? respuesta eso hay que acotar bien hay que investigar mire usted la fruta no lleva fructosa como que no no lleva sacarosa y un montón de cosas ¿no? el problema no es de la fruta se está en otro sitio vamos a investigar pero es un plan de investigación es decir investigamos con los conocimientos que tenemos de ciencia bioquímica fisiología y llegamos a la conclusión de que usted no tiene intolerancia a la fructosa ¿eh? es por otra circunstancia de metabolización y la culpa no es de la fruta que no no es de la culpa porque no lleva fructosa lleva sacarosa pero uno de los problemas de ciertos que practican métodos científicos se llama reduccionismo y eso es hoy en día no se practica en la ciencia reduccionismo y como la naturopatía estaba a la vanguardia de la ciencia nos damos explicaciones reductivas y reduccionismo hay tres para que quede claro epistemológico ontológico y metodológico eso es un error que después tiene consecuencias en las prácticas como esta tengo intolerancia a la fruta no tomo usted fruta bueno ni fruta ni almendra ni nada 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 es una ciencia se llama reduccionismo simplista y peligroso evidentemente porque después saco unas conclusiones prácticas y dicen yo como voy a vivir yo sin comer fruta almendra y un montón de cosas que tienen fructosa obviamente haré que la almendra tiene fructosa digo mira otra cosa no hay que aprender no eso no es ciencia ¿de acuerdo? la ciencia sobre todo una parte no estoy hablando de la física y no voy a entrar en el tema confunden mi punto de vista y el punto de vista son criticables porque el punto de vista no es ciencia desde el punto de vista personal intransferible confunden causa con culpa va a buscar la causa de no estoy buscando al culpable la culpa no confundáis causa con culpa ¿vale? es un problema metodológico también que no lo digo yo también lo digo de otros grandes pensadores entre ellos don Pedro Lain Entralgo lo digo aquí uno de los grandes historiadores de la ciencia de la salud y de la medicina dice el concepto de culpa ¿quién es el culpable? confunden causa con culpa y como la causa es un concepto aristotélico otomista que eso ya está superado en la ciencia después de que Bertalan Fieditor la teoría general del sistema pues hoy me asombra que todavía estén buscando la causa ¿no? buscan culpables una vez que cuentan al culpable ¿qué hace lo que es? acabemos con él los terminamos punto ya está pensamiento simple y hoy en día la ciencia tiene una metodología impresionante para abordar muchos problemas para eso hay que sustantivizarlo y saber utilizar el método científico no el pensamiento mágico pensamiento mágico el método científico son incompatibles y ya lo demostró Prometeo que le robó el fuego a los dioses es la que le liaron a Prometeo es la que le liaron a Prometeo por robar el fuego a los dioses que es usted la capacidad de pensar como humano y no depende de los dioses es el mito después ya con tales de mil etubos empieza el salto del mito al logos entonces la humanidad y un gran salto va a pensar razonar y dar respuesta a los fenómenos y se acoñó el término físico que significa naturaleza justo y eso fue hace más de dos mil años todavía estamos buscando culpables ¿de acuerdo? digo este ejemplo es importante porque hay que acotar temas hay que darle vuelta y no meterte en temas tan amplios y después dices que me pierdo pues acota usted ya quiere usted investigar esto pues esto después lo relaciona pero no intente buscar la explicación del universo ¿no? o la reencarnación no sé cuánto esto es pues para hacer eso eso es importante acotar y después las búsquedas estructurales no empiece a buscar cómo hacer bueno estoy buscando ¿qué busca usted? estoy leyendo a ver lo que encuentro digo pues te va a llevar un montón de años leyendo usted que estructura las búsquedas ¿no? que busca usted de qué manera ¿no? entonces hay unos índices que se ponen para buscar eso lo sabemos también llevas comillas llevas esto los puntitos te va saliendo pero no intenta usted te va a llevar te pierdes en investigaciones holísticas como es holístico la acota usted y acotar no significa perder la perspectiva global es lo que yo pienso ¿no? no se pierde la perspectiva por acotar no no pero porque y aparte al acotar realmente pones el énfasis en lo que estás buscando claro porque y eres y sabes exactamente lo que vas a buscar porque bueno también te puedes equivocar porque si tienes un problema pues piensas claro tú dices yo creo que tendré que buscar esto claro y entonces igual ya cuando llevas muchas cosas leídas te das cuenta de que no de que bueno tendrías que haber echado por otro sitio pues bueno cambias y buscas por otro sitio pero por lo menos tienes que empezar pensando voy a ir aquí y determinar exactamente lo que estás buscando te equivocas pues cambias me he equivocado esta no era la solución vamos a acotar por otro sitio y buscar otra cosa es importante y que acotar es fundamental como digo y María Osega y Besa y le creo que estamos de acuerdo que no se pierda el punto de vista global si acotamos que a uno lo critica y si no es que la naturopatía no puede acotar porque perdemos el concepto global es que todo es tan global y todo está relacionado con todo pero le da usted que empezar por algo para ver la relación pero si en lo holístico te pierdes ¿no? no y aparte ya ves las conexiones en las mismas investigaciones ya que acercan las conexiones al resto de lo que puede estar interactuando que eso es lo bonito que dices bueno pues sí mira no era esto pero sí que me está indicando que me lleva a otro sitio y que al final define todo el problema empezando por una cosa pequeña por la acotación que has hecho las mismas investigaciones te hacen llegar a lo grande sí sí pero ahí que a veces por ejemplo comienza el tema de pensamiento holístico que ¿entiendes? holístico muy bien pero no olvidar que el tolón el cuñor término fue Platón vienen los diálogos el tolón que lo pone en relación con la fisis que a veces se olvida el tolón que habla Platón en relación con la fisis con la naturaleza que no se pierde y después fue el doctor Lozano al final de los años 70 el psicólogo húngaro el que popularizó el término de holístico y con ese concepto te pierdes holístico en grande mira empieza por aquí después amplía y ve las relaciones dentro del sistema ¿no? además hay un concepto matemático que es el concepto llamado el corte de Dedeckin que en matemática es fundamental pero también en naturopatía lo aplicamos la lógica y la ciencia ¿no? Dedeckin pues se plantea un problema que en matemática es claro dice los números infinitos que también Cantor con los números transfinitos pero decía entre el 1 y el 2 es infinito ¿que sí? 1,1 1,2 ¿que sí? que por lo tanto es infinito no podemos operar con con los números entonces se planteó lo que en matemática llama el corte de Dedeckin se llama ¿no? porque dijo verdad entre el 1 y el 2 es infinito nunca podemos llegarnos contando está 1,1 1,2 1,1 1,2 ¿verdad? entonces estableció un modelo matemático para operar digamos el corte de Dedeckin y después Cantor que a lo mejor los transfinitos ¿no? entonces creó otra fórmula para poder operar ¿no? por lo tanto en la ciencia existen diferentes herramientas para utilizar y llegar a conclusiones por lo menos como decimos en ciencia aproximada porque nunca son totales ¿no? ¿no? es importante esto después la búsqueda y seleccionar las relevantes si vamos a ver mira es que hay tres publicaciones pero son están indesadas revisadas por París ¿no? es una revista de dos colegas que sacan para criticar a la industria farmacéutica de los alópatas pues eso todo lo que diga va a ir para casa ¿no? porque estas revistas que están indesadas que es el objetivo indesadas están en un índex y después están realizadas por París ¿no? son las que teóricamente pues son más relevantes después te vas a las del sector concreto y empiezas a investigar y a contrastar y punto pero no te vayas a revistas de los anti anti esto ¿no? que hay revistas no quiero decir una para no hacerle publicidad la comentan muchos es que dicen no es cierto es mentira como que no a nivel científico esto está no vayamos a revistas que llaman divulgativas que son muy interesantes las leyes te diviertes mucho pero vamos a las indesadas ¿queda claro? y aquí está la formulación de la pregunta tiene cuatro palabritas la pongo en inglés pero traducida a español y a ver si aquí la que nos escribe nos da la francia y dice muchas gracias esto son para uno de las preguntas hay que seguir esto cuando la mente se llama pico el método pico ¿y qué es el método pico? mire usted population problema población problema intervention intervención compasión y resultado eso se llama el método pico que se utiliza a la hora de la fórmula de la pregunta si queremos ahondar es más complejo y no es para hacer publicidad pero nuestro colegio de naturopa tiene un curso muy bueno para el que quiera sacar lo que se llama un programa en investigación que antes se llama la suficiencia en investigación a nivel universitario se convirtió el nombre le damos uno exclusivo para naturopatas que quieren dedicarse a investigar entonces hay todo un programa de especialización en investigación naturopática y se amplía mucho como se formula la pregunta pero el tema es este claro pico quedaron con este nombre y ya con pico podemos formular una buena pregunta operativizable y sustantivizable y no preguntas de ¿existe Dios? ¿existe el más allá? Buenas preguntas ¿qué es la vida? ¿what is the man? me preguntó uno y dice ¿what is the man? pregunta compleja compañero ¿no? pregunto ¿verdad Bessaida? ¿what is the man? pregunta compleja que no se puede resolver porque usted bien plantea la pregunta es una pregunta filosófica no científica preguntar no es el preguntón sino preguntar es saber que estamos preguntando claro y que la pregunta sea operativizable y yo pueda trasladarla algo concreto si no la puedo ni puedo manejarla ni cuantificarla ni operar con ella no me sirve la pregunta que formula que no 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 es pregunta una pregunta es algo que nos lleve que tenga un sentido claro por eso es de saber preguntar y en ciencia que yo pueda operar con ella puede hacer cálculos matemáticos puede hacer cosas si no puedo hacer nada pues no no puedo se llama sustantivizable y operativizable en las preguntas no funciona como algunos hacen algunas preguntas y digo pues esa pregunta va a llegar a una conclusión errónea ¿no? vamos a entrar en análisis ahora actuales porque a lo mejor nos cortan por aquí ¿no? si nos empezamos a ver cómo quieren hacer con el ARNM meterse en el retículo endoplasmático digo mira esa ciencia ficción compañero la ciencia es una cosa y la ciencia ficción es otra cosa ¿no? no hombre ¿no? pues nada lo pueda nos revisan el tema y venga venga aquí os pongo el método se llama pico uno se me dice ¿qué es el pico? el pico es este ¿no? comparar lo que también es importante y después los resultados los comen como dicen los ingleses ¿no? resultados punto si yo me hago una pregunta que no me llega a ningún resultado no me la hago tiene que haber un resultado en la pregunta hombre ¿de acuerdo? el resultado será abierto nunca son cerrados los resultados ¿no? y puede haber 10 puntos de vista de un resultado y si ¿por qué esta es la que prevalece? porque es la que tiene más pasta más pelas y la que da dinero y poderes es la que va a funcionar siempre dice entre dos teorías para el resultado cuál es que se elige siempre según la ciencia dice el más sencillo según nuestro que nos gobierna porque deje más dinero y el que manipule más ¿no? ¿verdad? y punto pero eso es el apartado sociológico ahora ya va a terminar la parte esta la búsqueda de la mejor evidencia cómo se busca la mejor evidencia me pongo a leer todas las revistas una por una te va a llevar una eternidad ¿no? ¿no? y como hay estrategia de búsqueda porque lo has comentado con nuestros colegas nuestros pares naturópatas que están viendo esto y están interesados pues vean un poquito el que quiera por preguntar ¿qué paso estamos? ¿no María José? que pregunte ¿no? yo quiero hacer un estudio sobre esto lo mande usted y nosotros lo asesoramos junto ¿no? ¿dónde pueden entrar? claro cómo busca usted bibliografía cómo lo analiza y para eso estamos los pares los colegas también entonces pues aprendemos entre todos no olvidar que hoy en día hay muchas revistas que son electrónicas online que es más fácil que antes que venir a la biblioteca coger carnet llevarte horas y horas a la biblioteca y después sacando fotocopias cuando podías después prohibieron la fotocopia ¡guau! pero bueno yo hoy en día con esto hay una cantidad de revistas y de bases de datos que hemos visto antes que impresiona también es muy interesante lo de las tesis doctorales hombre efectivamente hay una base de datos especializada en tesis doctorales y todas las universidades tienen bases de datos muy interesante hay muchas tesis que al final no se publican y que son muy interesantes sí porque también otro tema que al hilo de lo que estás comentando María va a ser interesante es que hay muchísimos artículos que no se publican yo recomiendo una recomendación por lo que podemos compartirlo pero también es criticable evidentemente que aparte las que están publicadas que puedan encontrar algunas que la han echado para atrás o que no la han publicado que también es buena incluso algunas que la han despublicado hay artículos por ejemplo que a los 10 años lo despublican porque dicen que no cumple el criterio digo oye que raro ¿no? que hace 10 años cumplí y ahora no cumple y vamos a ver cosas muy interesantes en la búsqueda pero hoy en día es más fácil que antes verá complicado el carnet de la biblioteca de un colega a colega y a leer este libro y horas y horas en la biblioteca y fotocopias y horas y horas y horas con un bolígrafo de una librerita y haciendo fichitas y hoy en día tienes internet y te vas a quitar y te vas a hacer datos y en 5 minutos has encontrado una maravilla rastrear es una maravilla hombre digo los que los que venimos del antiguo la gente joven se ha encontrado con esto directamente los que venimos del antiguo de la biblioteca hombre de libros de revistas y no me pregunto una revista mira el año que viene hacemos 100 años de la naturopatía un artículo una fotocopia de una norma que en aquella época pues en contarla me costó un trabajo enorme tuve que ir a la biblioteca de derecho a la facultad cuento como anécdota permíteme la licencia ya por la edad que tengo un anécdota y fui para allá yo sabía que allí podía estar y un hombre mayoquista no se recuerdo haberlo visto pero estará en algún sitio vamos a buscarlo el hombre se interesó y me lo encontró estaba editado evidentemente en la gaceta de Madrid porque el boi no se hiciera en aquella época entonces nosotros que buscaban el boi y digo no esta es la gaceta de Madrid mejor que de buscar lo encontré y hoy en día entramos en internet y lo encuentran en 5 minutos 5 minutos encuentras ese documento y digo joder nosotros el año que viene lo daremos público otro tema lo comentaremos en ese centenario de la naturopatía española y cuento esta anécdota para que veáis los complejos que eran antes encontrar bibliografías y vengan vueltas y sitios que estaban descatalogados tenían una cajita un salamanco una cajita y dicen mira ahí a ver si está ahí el documento digo hombre ese documento como puede estar ahí y si se utiliza el papel higiénico eran prasmáticas de Felipe II es decir que se habrán perdido miles de documentos porque no se han catalogado en día por internet todo se cataloga es decir que han cambiado mucho mucho el tema hoy en día se puede encontrar pero revistas indesadas las tesis con índices y después los otros los no publicados también le damos importancia ¿me he saltado algo? sí creo que me he saltado los filtros también aquí estaba la revista la bibliografía de artículos capítulos de libros también por eso recomendamos a colegas que si no quieren hacer una investigación o publicarlas que si leen algún libro de interés que nos manden y lo publicamos en nuestra revista y así vamos avanzando de un libro que sea de interés documentarlo siguiendo la norma que hay también formas de comentar un libro científicamente me parece que y después las bases de datos después aquí ya vimos las revistas que vimos antes y cómo se busca evidentemente la estrategia de búsqueda es fundamental para no perderte y aquí hay una tener habilidades de búsqueda efectiva y hacer esa base de datos quien quiera que nos pregunte a la organización que parece un departamento de esta investigación y dice cuáles son las bases de datos hay tres o cuatro que son claves donde buscamos siempre aparte después las tesis doctorales bases de datos las que están publicadas en español las que están publicadas en inglés y después revistas internas de universidades muy interesantes también muy interesantes que se pueda acceder también a las bibliotecas también se pueda acceder por lo tanto esa habilidad y después determinación de descriptores que esto eso está como comenté antes se lleva entre paréntesis dos puntos un punto una coma que son los descriptores que se le llaman el argol el MSH que eso lo sabemos María José lo que es y cómo se busca y es una manera también de aprender si encontramos rápidamente y son también los filtros metodológicos también vamos cargando de 20.000 investigaciones y después importantes todas las investigaciones que cuando revisamos de vez en cuando también me dedico a revisar algunas revistas de todo un metaanálisis pongo el énfasis en criterio de inclusión y de exclusión porque usted ha incluido estas investigaciones y ha excluido estas hombre si yo voy a acotar digo mira acoto hasta aquí por lo tanto incluyo esta esta y esta por esto y excluyo las demás por esto el doctor me dice cuál es el criterio voy a demostrar que esto es falso y escoge las 16 investigaciones que demuestran que es falso porque no coge las 300 que dicen que es verdadero también todos los criterios de inclusión y exclusión es fundamental mirarlo bien los artículos todos los metaanálisis hay por ahí una base de datos que es exclusiva de metaanálisis me están diciendo cuál es ¿se acordaron ustedes de cómo se llama? que es exclusiva en metaanálisis no bueno la ponemos después para no salir tampoco mucha publicidad porque a veces pone metaanálisis de tema profesional nuestro muy cejado muy cejado este va al otro bando ¿eh? que uno pone este metaanálisis y dice metaanálisis no dice eso metaanálisis dice que ha incluido estos artículos por estos criterios y concluye esto que es abierto pero no dice que ¿eh? que esa frase es típica esta dice que no dice que no concluye ¿de acuerdo? por lo tanto es importante este ¿no? y si no pues lo que decimos en nuestra organización con la naturopática pues hay una comisión científica técnica de investigación y pues entonces puedes buscar apoyo ayuda experto en la temática estamos aquí a disposición nuestros colegiados y colegiales ¿no? María José si alguien quiere hacer una pregunta o algo pues pregunte aparte de todos los cursos que hay actividades formativas de formación continua con respecto también de investigación ¿eh? para que vayamos avanzando en la investigación y por último ya pues sacamos dos conclusiones nos falta la evaluación una vez con la información hay que evaluarla ¿no? y ya hemos dicho que para evaluarla ¿eh? la pregunta del millón ¿eso es práctico en mi consulta profesional o no? si es práctico ya sabes empieza a aplicarlo ¿no? y énfasis en que pensamiento crítico poco mayúscula le damos la muchas vueltas lectura crítica y aquí está lo que es un análisis crítico nuestro análisis crítico naturopático que contempla sé lo que decíamos el diseño sobre todo sobre todo el diseño de de los estudios si es cualitativo si es cuantitativo ¿no? ¿cuántos casos? oye miren usted lo ha hecho sobre tres no es muy relevante pero bueno no lo hemos hecho sobre cinco mil es más relevante ¿no? después si es un estudio de corte un estudio doble ciego y en los ingleses doble bling randomizado control ¿no? todo eso hay que verlo y son transversales ¿no? claro ¿y cuál se adapta a lo que nosotros ver qué diseño se adapta a lo que nosotros queremos obtener? y sobre todo ponemos énfasis a esta parte que se llama sesgo igual que antes pusimos énfasis a incluyo excluyo ponerle énfasis al sesgo que muchas investigaciones que vamos viendo bien tienen un sesgo ¿eh? y se analiza pone sesgo tal tal por esto lo ponemos fijaros bien el sesgo que tiene algunas investigaciones muy interesantes y estos son cómo se evalúa ¿no? críticamente cómo se busca cómo se evalúa y cómo se aplica cuando tenemos el resultado tenemos que tener en cuenta como si lo queremos aplicar si es lo que queríamos si el resultado es el que queríamos claro o no es que no me sale por mucho que vuelta que le da por cambio de estrategia y punto no te empeño como alguno y vengue y vengue al fin si no es que no funcione claro por cambiar de estrategia porque si no te sale es que no hay buscar otra solución buscar por otro sitio efectivamente después importante la tasa de mejoría entonces decimos de 0 a 10 preguntamos cómo las variables clásicas que son cualitativas ¿no? que el dormir digestión eliminación cuando viene otra vez preguntamos a ver tasa de mejoría sueño uff una maravilla eliminación intestinal mejor que antes digestión ya no tengo gases va buscando las variables cualitativas que en principio es la primera tasa de mejoría que decimos en el programa que le hemos puesto después ya análisis temas cuantitativos oye mira pues ya dijeron mejor no me duro el estómago ni tengo gases ni tengo regulatación yo aquí bien más sentado estupendo variables cualitativas y dormir la variable cualitativas esenciales para tener salud pregunte después el costo oye cuánto cuánto va a costar esto me llamó un señor para un tema y costaba que yo un telán yo he conocido a Naturo Patá que en aquella época de las pesetas te me acuerdo era 700.000 pesetas María José 700.000 pesetas digo de complemento y producto aparte de la consulta cuidado con el costo también a veces ahí ya me estuve analizando una persona una consulta y una vez en toda la evaluación el producto el costo era hartísimo decidí cambiar de estrategia por ahora también es importante que nos fijemos bien en el costo que tiene la vez que hemos investigado y vamos a aplicarlo y ese costo analizamos estrategia como tiene algunos colegas pero algunos colegas saben lo que hacen que lo que tienen un acuerdo con ciertas entidades lo que piden es que saquen un préstamo todos los financiers o sea que siempre hay estrategia de acuerdo todas las que tuviera pero es importante el costo para que después no vaya otra vez si oye mire usted que esto valía tanto y no he podido comprarlo porque el herbolario me la han cambiado por otro que es más barato y evitamos todo esto por lo tanto el costo es importante después la utilidad oye es útil esto se puede hacer otro más barato y que es útil también y analizarlo también o no si después es inviable llevarlo a cabo y encima el costo es altísimo y seguido pues no no tires por ahí y cambia como vimos antes como usted decía antes cambia de estrategia si alguno ya está tiene evidencia y funciona para aplicarla según el criterio personalizado siempre de acuerdo que no que no es un protocolo cuidado en naturopatía no trabajamos con protocolos de intervenciones de acuerdo que queremos decir que tal vez que vengan nos vamos a dar lo mismo que no por eso se llama programa personal de salud PPS número tanto de acuerdo por lo tanto nos preguntan hay un protocolo para el tema de piedra los riñones la vesícula eso es medicina alternativa integrada alguna de esas a lo mejor lo hay pero en naturopatía tienes que ver a la persona toda la relación de los órganos el sistema sus valores culturales la edad que tiene lo que le gusta lo que no le gusta bueno tienes un conocimiento desde la persona claro y los valores sobre todo y después ya evidentemente el tiempo la eficiencia como dice coste-beneficio no coste-beneficio riesgo-beneficio también está el coste-eficiencia y eficiencia que se lo olvidan es que el riesgo es menor que el beneficio y el coste y la eficiencia y eficacia ¿no? claro claro es que a veces son tan simplistas que eso no es ciencia eso tiene nombre y apellido no es ciencia explicamos la ciencia la lógica y punto y después el tiempo que va a durar también es importante el programa como se pregunten ¿cuánto tiempo? depende de la vitalidad la semana que te llame o los tres días hoy tenemos más medio que antes ahora con el whatsapp ahora te mandan un informe a los tres días ¿cómo estás habido algún cambio alguna? sí, sí mira introduzca esto también esto y hace el seguimiento que no pues a los 21 días hay que modificar también influye la estación del año temperatura hay que hacer un seguimiento del proceso y el tiempo tengo esto tengo esta tengo esto ¿cuánto tiempo me tarda en curarme? y lo puedo decir si usted es la Virgen de Fátima a lo mejor se cura rápido ya que se lo dije a uno que está con la edad que tengo que esto que me ha dicho que para allá esto que usted a Fátima ahí es rápido el tiempo depende de las variables que los naturópatas ya conocemos y después la calidad de vida si va a influir un montón te va a cambiar o va a empeorar como dice si usted me lo manda yo lo hago pero a usted le gusta y dice no pero como usted me lo manda yo me lo tomo o lo hago pero no usted es capaz de aguantar un ayuno de 30 días hombre eso es muy fuerte entonces me ha hecho usted algo rápido es capaz usted de ducharse con agua fría todas las mañanas temprano y después de hacerse 10 kilómetros y hace esto y lo otro y bien o no uff no me diga que usted va a hacer lo que yo le diga bueno y yo me tomo lo que usted me ponga muy importante hombre se lo dije a uno y yo no vaya usted a hacer esto porque se lo mando yo usted va a hacerlo porque lo ve claro evidente y le gusta si no no lo haga hombre voy a llegar a la mujer y una planta que le pregunté pero dice esa planta no me gusta pero usted me la manda y estaba el mario y le dice no tómate la que es buena y yo no si no le gusta no la manda la cambiamos por otra le dije esta te gusta y dice si esa me gusta mario pues ya está y así vamos haciendo naturopatía toma este hecho que es bueno que te va a curar te lo digo yo porque es que la persona es la que tiene que hacerlo si no lo hace gusto no va a hacer el cambio no hay motivo para que lo haga pero es el principio de autoridad como es o terapéutico yo te curo porque yo soy el que tengo el conocimiento y tú vas a hacerlo yo te digo porque yo te voy a curar y si no lo hace no te cura de razonamiento no pero ese razonamiento naturopatía no existe porque el protagonista de la salud ¿quién es? tú y yo voy a apoyar el proceso de salud que tú tienes pues tú te gusta y dice no, no, no eso no me gusta y esto de subir y bajar y dice no a mí me gustan cosas tranquilitas y bueno adaptando el programa a la persona y no la persona al programa como decimos y así nos vamos como decimos marcando la diferencia pero usted que esto no es una vez me dijo uno y dice mira esto y dice hay uno que me ha dicho que en un globulito me tomo de bajar la lengua y se me quita y usted hay que cambiar tantas cosas entonces me he ido con el globulito a los dos meses vino todo hinchado las piernas hinchadas no veas con la mujer lo trajo el primer concepto de pensamiento mágico tómate esto que te va a curar y cuanto más simple sea mejor todavía pero eso es lo que te va a curar es el pensamiento mágico algo que entra en tu cuerpo desde fuera y te va a quitar toda la malgrada o todo lo que tienes dentro este concepto que Yardo Hurley en un mundo feliz también lo trata con el concepto del Soma curioso el pensamiento mágico curioso pues determinamos que el algo para el final sí es lo más importante la investigación es muy importante investigación para ampliar conocimientos para dar una base a los estudiantes que tengan una base de investigación y que sepa que hay muchísimas investigaciones que los pueden respaldar y para afianzar la ciencia naturopática la investigación es muy importante y para aplicarlo en nuestra práctica profesional ampliar todos los conocimientos para aplicarla en la práctica profesional compartirla y que crezca la ciencia naturopática el objetivo y al final pongo la frase que comenté un poquito al principio esta última frase ¿será aquí? lo he puesto como cierre al final por eso a mí me funciona ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿cuántas veces? muchísimas muchísimas ¿no? y para evitar un poco eso y después otro tema que yo destacaría un poquito agondando lo que has dicho María José es el tema de de que utilizamos tanto la investigación cuantitativa como cualitativa ¿eh? que no nos basamos nada más que en lo cuantitativo oye está descubriendo que la analítica dice tanto que dando esto sube baja nota también está lo cualitativo con las encuestas que hemos visto los estudios ¿no? yo creo que importante también destacar esa parte ¿no? que trabajamos en naturopatía investigación cualitativa y cuantitativa que el otro día vimos que le llamamos metodología híbrida sí porque no van las dos la cuantitativa y la cualitativa efectivamente y las dos son importantes en la ciencia ¿no? sí y no decir como esta es cualitativa la de ese hecho y la cuantitativa es la que me baso después de 18.000 personas hemos puesto esto he visto esto esto por lo tanto se ha calado al mercado ya yo tranquilo tranquilo deja que lo valoremos analicemos publica una revista ¿no? no nada venga 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 entonces o jugamos o no jugamos pero no me caiga usted la arregla en medio del partido ¿no? entonces eso no es ciencia es un cachondeo ¿no? la ciencia es esto tal investigación revisión por pared es total tema y contrastación si no está contrastado diga esto el tema entonces ¿qué me habla usted? de pensamiento mágico de Yuyu Bolongo Macumba y venga pa'lante y ahora la ciencia me la salto con el arco del triunfo ¿eh? y todos los científicos pues se me hace callar ellos lo llamaban valentía científica valentía científica me dijo también lo he dicho yo y él creo que otra señora por ahí en Sudamérica también lo ha dicho valentía científica pero bueno la ciencia es la ciencia ¿de acuerdo? lo otro es darle vuelta y tiene que ver con lo que estamos hablando con ciencia como método si quieren ideologizar la ciencia darle vuelta economicista y disfrazarla de 20.000 cosas eso no es ciencia lo hemos dicho muchas veces también la ciencia es lo que estamos planteando y los prenaturópatas repito estamos a la vanguardia de la ciencia no estamos en el siglo XIII buscando causas historias ahí está y esto y tómate esto que te va a curar aquello y yo tengo una terapia mágica que te va a curar porque es la mejor del mundo y la mía es la que vale y la otra no vale porque la mía es la mejor ¿de acuerdo? eso hoy en día estamos en el siglo XXI y el método científico método científico está avanzado un montón a nivel de estrategia de investigación por citar por ejemplo a Popper por ejemplo estudiaba Popper y a Popper no es que se haya quedado un poquito anticuado hasta las corrientes post-popperianas que se amplía y bueno ahí realmente recordar uno que quizá Mario se tú lo conozca a Maturana que es biólogo también entonces creo que Maturana se podía incluir en las corrientes post-popperianas es decir y bueno y unos conceptos por destacarlo al que no es los naturópatas donde estamos que pues ya nos supera hasta el concepto de los naturópatas o sea que te lo avanzar hablamos de alostasia ahora con esto de Maturana hablamos de auto-popiesis por introducir temas de de investigación de la naturopatía pero esto de auto-popiesis de Maturana creo que podríamos recomendarlo que se lea bien porque eso va directamente al fundamento de la naturopatía el concepto también desarrollado de auto-popiesis como lo tiene desarrollado también él es biólogo también así que vamos hacemos esta recomendación como cierre final dice bueno después de citar a tanto bueno pues recomendamos el concepto de auto-popiesis desarrollado creo que también otro también está Maturana y otro ¿no? ¿quién era el otro que lo desarrolló también el concepto de auto-popiesis? está también bueno no lo recuerdo pero como es Maturana a todo el mundo lo conocemos pues recomendamos recomendamos a todos los naturopatas que nos han seguido en directo que han escrito agradecemos el interés mostrado y las aclaraciones que nos han hecho y bueno nos están pidiendo por ahí que si esto se podía repetir otra vez bueno esta parte María José no hay problema ¿no? sí la idea es seguir con estas jornadas de naturopatía científica para ampliar los conocimientos porque yo creo que esta ha estado muy interesante ha dado una base para los que quieran investigar y para los que quieran tener un apoyo en las investigaciones porque saben que está ahí y muchos no lo conocían pero es muy interesante seguir con las jornadas pues seguiremos adelante y otra pregunta que está preguntando por ahí que si podríamos hablar otra vez de la naturopatía basada en la evidencia yo le he dicho que por nuestra parte no hay problema tampoco si queremos otra vez hablar de este tema también concreto de naturopatía basada en la evidencia ¿no? sí podríamos ampliar hablar de un tema concreto y ampliar y si alguien no lo ha escuchado y quiere intervenir porque es verdad que dice a mí me gusta más que este es un método que me ha hecho muy bonito que en vez de escucharlo pues si hace falta repetirlo otra vez por nuestra parte de varias opciones el problema es si repetimos otra vez esto ¿a que no? tampoco porque eso nos enriquece y cambiamos el punto de vista y aprendemos más que no hay ningún problema aquellas personas que le hayan gustado este método que hoy hemos hecho experimental es retransmitirlo en directo que es un experimento que hemos hecho y para él está funcionando vamos a irlo mejorando con los técnicos tan buenos que tenemos en esta organización y si ya nos piden que lo repitamos otra vez por nuestra parte no hay ningún inconveniente pero que vamos a seguir y cualquier pregunta pregunta cuando la envía y esas preguntas pueden servir para preparar temas para el día siguiente esa pregunta mira este tema esto iba a decir yo si necesitan aclaraciones que esto se queda grabado que lo hagan en los comentarios que siempre se puede se puede comentar los comentarios respondemos si hay alguna pregunta algo que se ha quedado en el tintero algo que quieran saber cualquier cosa y después si alguien quiere y también propone temas si alguien quiere proponer un tema estamos abiertos también cuidado que esto no es cerrado si alguien dice mira este tema me interesa por ejemplo el tema ese que hemos hablado o algún otro tema que sea de interés cuando lo planteáis lo preparamos y lo hablamos ¿de acuerdo? y para terminar también el tema importante que aquí ahora estamos nosotros pero que pueda haber más personas invitamos si alguno también a nivel científico que no esté en la naturopatía que sea de otras ciencias de la salud ¿de otras ciencias de la salud? que quiera estar aquí con nosotros repito lo pongo aquí arriba quiero poner un esquemita no mira aquí está de otras ciencias de la salud porque la naturopatía es una ciencia de la salud no es alternativa ni natural ni holística ni interactiva ni tal ni miles de nombres aquí está pues invitamos también a profesionales de otras ciencias de la salud que quieran compartir con los prenaturópatas pues investigaciones debates que venían algunos o sea que estamos abiertos muy interesante que quieran venir vamos con algunos que me vean comentar ellos sin problema ninguno por orden porque no cabemos mucho transmitir planteamos ideas y hay críticas también para que quede claro que es la naturopatía la base científica cómo investigamos y dónde vamos y para eso el debate es fundamental y como estamos abiertos en la próxima sesión primero que nos llame evidentemente un correo que les está interesado en participar yo no soy naturopata pero estoy investigando bioquímica o estoy tal o en fisio o en enfermería y quiero debatir con ustedes esto que habéis dicho pues venga por aquí y lo debatir ¿de acuerdo? bueno pues nada ha sido un placer un honor y el próximo día pues seguimos con esta serie de programas sobre la jornada científica naturopatía muy bien hasta luego hasta luego gracias gracias